¡Aquí está! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Tonilo! 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 ¡El presidente de las nuevas mayorías, un paso de símbolo, Gonzalo, Gonzalo Castillo! ¡Somos la mayoría absoluta del partido de la liberación dominicana! ¡Ganaremos porque el partido, el pueblo dominicano, nos quiere! ¡Nos espera para seguirles viviendo! El gran San Juan Benito se ha reunido hoy para victoriar a un presidente que ha gobernado durante ocho años, ¡A un presidente que tiene en Gonzalo Castillo el mejor relevo que podía tener la majestuosa obra que ha realizado! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Danilo, para Gonzalo Castillo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Quiero... ...quiero decirles... ...que yo... ...no estoy en este momento aquí... ...porque el compañero Gonzalo Castillo me necesite. Porque de verdad... ...él no me necesita para ganar... ...las primarias del próximo día 6. ¡Gracias! ¡Gracias!